En el Consejo de Transformación Educativa queremos con todo cariño, con todo respeto saludar sus corazones, saludar sus aulas, saludar sus escuelas, saludar sus luchas, sus movimientos, sus resistencias, saludamos incluso a sus enemigos, saludamos, saludamos a su pedagogía. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno que nos juntamos aquí, al menos por algún rato, distintas geografías, distintos lenguajes, distintas articulaciones, distintas maneras de mirar, distintas maneras de sentir. Bien, qué privilegio es que estemos juntos en este espacio, en este encuentro, en el que sin duda tenemos que resolver una tarea y vamos a hacer una pregunta de examen. No se pongan nerviosos, nerviosos. Esto es un complot. Pregunta de examen, compañeros, compañeras, señores, señoras del Presidium. ¿Listos, listas? Fuimos convocados a la transformación educativa. ¿Somos conscientes de que fuimos convocados a una transformación? ¿Somos conscientes de que fuimos convocados a una transformación educativa? Hay de dos sopas. O reproducimos el sistema educativo o lo transformamos. No hay otra. Fuimos convocados a una transformación. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos la transformación? No me dice mucho. ¿Por dónde empezamos la transformación? ¿Por la geografía? ¿Por la escuela? ¿Por las políticas públicas? ¿Por las propuestas que hay que hacer al gobierno? ¿Por las propuestas que lanza el gobierno? ¿Por las imposiciones que lanzan los ministerios de educación? ¿Por las estructuras burocráticas? ¿Por los libros de texto? Yo digo que hay que empezar escuchándonos. Escuchándonos. Y esta es la convocatoria que se hace aquí. Vamos a escucharlos. Y luego de escucharnos, hay que sentirnos. Y hay que dejar ser al ser emocionado. Y vamos a integrar nuestras unidades complejas cada quien desde sus lenguajes. Cada quien desde sus perspectivas. Cada quien desde sus significaciones. Cada quien desde sus traumas e incomodidades. Y vamos a dejar ser al ser emocionado para conquistar el poder. El poder, el poder y el saber. Porque otros lo han detentado permanentemente desde hace siglos. Otros son los que dicen lo que hay que aprender, cómo hay que aprender y con qué hay que aprender y para qué hay que aprender. Y ya es tiempo de la autogestión curricular, trazar nuestro recorrido, concebir nuestros recorridos y emanciparlos. Hablar de la libertad como lo han hecho muchos, entre ellos el insigne Paulo Freire, que nos reclama en cada momento, es una tarea fuerte, pesada. Porque es un acto político en donde se tiene que abrancarle el poder a los que detentan el poder en el saber. ¿Estamos dispuestos? Eso cuesta. Conflictos, confrontaciones. Cuesta cárcel y cuesta incluso desapariciones. Los que nos reivindicamos como educadores en este país, sabemos, estamos bien conscientes y estamos dolorosos porque nos faltan 43. Todavía no se sabe dónde están a ocho años de impunidad. Y nos faltan aquellos que perecieron hace 54 años, el 2 de octubre, que se conmemora dos días después de hoy. Y nos faltan los del 71 y todos los demás. Quienes han vivido y transitado por esos momentos históricos, seguramente que lo traen en su corazón. Y esos son los y las educadoras que han estado depositando la palabra en las aulas a quienes tienen oídos receptivos y formas de sentir semejantes a los nuestros. Esperemos que el espíritu de la educación sea el espíritu de la transformación al que estamos convocados el día de hoy. Vamos a saludarlos, vamos a encontrarnos y vamos a escucharlos para poder transformar y cada quien asumirá la tarea de este día en adelante. Saludarlos con mucha esperanza este mensaje que se nos manda del doctor Concheiro, de la Secretaría de Educación Superior, porque la red de universidades alternativas ha estado esperando este planteamiento desde hace años. Es promisorio este mensaje, sin duda, o es que la primicia se convertirá en una noticia nacional, quizás latinoamericana, de amplia envergadura, porque permitirá tener un avance sustantivo en la cobertura de la educación superior. Que ha sido la lucha que hemos emprendido muchos desde hace años, desde hace décadas. Esperemos que la infinidad, ni siquiera tengo el número porque se acrecentó momentáneamente, de conferencias magistrales, de mesas redondas magistrales, de talleres, de presentaciones de libros, revistas, tenga la estatura que todos deseamos, que todos estamos aspirando. Ojalá que salgamos satisfechos de este encuentro promisorio en el que nos proponemos la transformación, no la reproducción. Ojalá que podamos sentirnos satisfechos y que articulemos esfuerzos, que articulemos ideas, que articulemos sentires para darle continuidad a esta magnífica obra que es confrontar la esclavitud de las transnacionales corporativas que nos dan la promesa de que somos libres, libres para elegir entre TikTok y Facebook. Las post verdades y las post mentiras y las plus mentiras son hoy el pan de cada día y son nuestra esclavitud y la de nuestros chicos, niños, niñas. Las escuelas tienen un competidor gigantesco, la inteligencia artificial de estas corporaciones transnacionales que esclavizan la mente, la gente y el ambiente. No nos vamos a dejar, vamos a emprender la lucha, la lucha es por la transformación. Hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias.